El presidente Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador iniciaron la tarde de este lunes el proceso de transición de la Administración Pública Federal y el acercamiento entre ambos equipos de trabajo. Los saldos bancarios venezolanos comenzaron a reflejar la reconversión monetaria que suprimió cinco ceros a la moneda nacional, pues los nuevos billetes no circularon debido al día de azueto decretado por el presidente Nicolás Maduro. Alumnos de educación básica, docentes y administrativos de los distintos planteles públicos y privados iniciaron de manera oficial el ciclo escolar 2018-2019, con la implementación del nuevo modelo educativo. Soy inocente, recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado, afirmó el pastor Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien aseguró que fue un chivo expiatorio al que se le culpó de todo. Autoridades y dirigentes empresariales felicitaron a Notimex, la agencia de noticias del Estado mexicano, que este 20 de agosto cumple 50 años de informar con profesionalismo y oportunidad a México y el mundo. El videoasistente arbitral tendrá una prueba piloto en el torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en las jornadas 13 y 14, que se disputarán entre el 19 y 21, así como el 26 y 28 de octubre. Los grandes éxitos 1971-1975 del grupo estadounidense de Country Rock Eagles superó a Thriller de Michael Jackson como el disco más vendido de todos los tiempos en Estados Unidos, de acuerdo con la Asociación de la Industria Discográfica de ese país. Notimex. Comunicación global.